El 30 de noviembre se terminan lo que son las clases y el 2 de diciembre en el Centro de Exposición y Venta hacemos lo que es el cierre de todos los talleres, adentro va a estar la exposición de todos los trabajos de lo que se ha hecho durante todo el año y afuera hacemos un pequeño acto en donde va a haber baile de folclore, de ritmos latinos y como todos los años va a estar el bufé que es a cargo de Tía Margarita. ¿Dónde lo realizan? En la esplanada del Centro de Exposición y Venta. ¿Como el año pasado? Como el año pasado, la hora todavía no la hemos definido por el calor y hay que ver un poco si va a ser entre las 19, 19 y 30 horas. Bien, el 2 que cae domingo. Un viernes. Un viernes, perdón. Un viernes. Un viernes, una linda fecha, un lindo día. Sí, porque después empiezan lo que son las cenas de colación y la gente como que ya está más comprometida con las fechas. Claro, la entrada de más que decir es libre y gratuita. Como en todos los eventos que se hacen en la municipalidad. ¿Qué evaluación haces de la cantidad de alumnos que hubo en los talleres? ¿Cumplieron las expectativas? Sí, hemos cumplido las expectativas. Este año se ha duplicado a lo que fue el año pasado. He notado que muchos jóvenes han venido a los talleres y se han incorporado. Chicas desde el instituto, adolescentes para el teatro, que es más que ahora el 19, que es el encuentro del libro y la cultura. Ellos van a hacer la presentación de la obra de teatro de los adolescentes. Sí, sí, sí. Que dirige Marcos. Que dirige Marcos Chamó. En relación a este tema, ¿cuál fue de los talleres de toda la oferta cultural que hay y el que más ha crecido en estos últimos años en cantidad de alumnos? Y el de teatro. El de teatro. Sí. Qué bueno que haya estas vocaciones allí. El de teatro y el de cocina, que nos llamó la atención. Tanto en lo que es cocineritas, como cocina para adultos, muchos alumnos. Bien. Qué bueno esto, ¿no? Está muy bueno. ¿Cuántos talleres hay en total? Y no lo tengo en cuenta, pero más de 20 talleres. Más de 20. Sí. Se han duplicado los... Lo hemos dividido entre el centro cultural y algunos talleres en el campo universitario. Sí, sí, porque el espacio físico también tiene sus limitaciones. Y los días que se superponen, aparte, nosotros, como la municipalidad, como institución, colabora con demás instituciones. Tenemos ALCO también, que está ahí en el centro cultural. Entonces, se nos superponen a veces los días. Está bien. Bueno, conclusión, el corolario de todo esto será el 2 de diciembre. El 2 de diciembre. Esperamos e invitamos a todos a que vengan a disfrutar una tarde. Seguramente a las 19, 19 y Chirulita, porque ya todavía se hace mucho menor el trano. Muy bien. Patricia, muchas gracias. Y invitamos a todos, no a todos, sino a los niños y adolescentes, a que vengan a inscribirse para la comparsa. A ver.